Que me ha dado estos días por volver a leer el basilisco ese de 1991, hecho y suscrito por la vigornia de entonces, producto marxista de los bandoleros del M-19, que sometieron con abyecto engaño, debido de ser bajo burundanga, a su eminencia Álvaro Gómez Hurtado, quien firmó ese panfleto enfermo bajo amenaza, que se les fue la pinza, vamos. Siquiera tuvimos a las bonitas organizaciones contra insurgentes, para detener al campesinado alzadito y con peligrosas creencias sincréticas, adoradores del sol y del materialismo histórico, imaginaos. Colombia no es un estado social, ni socialista, ni un carajo. Y no es de derecho, sino de derecha. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Cómo se les ocurre hablar de democracia participativa? Somos una democracia pero prepago, y lo demás son vagabunderías. Diz que una democracia fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés general. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pamplinas! El interés general, ¡qué risa! ¡Ja, ja, ja! El interés es compuesto, o interés cuánto vales, financiero, geométrico, político, pero general, ¡Ja, ja, ja! ¡Qué brutos esos guerrilleros! Que escribieron esas cosas, ese esperpento. Estamos en una lucha por la retoma de todo, como la del Palacio de Justicia, que nos garantice que podamos quedarnos en el poder hasta que San Juan agache el dedo, así sea sobre las cenizas. ¡Ja, ja, ja! La fulgurante espada que de tajo cortará las tendencias reformistas de ahora. La historia no tiene lógica. La historia es un silogismo para que los dueños sigan siendo los dueños, como debe ser. ¡Somos los putos amos! ¡A tomar por culo, mamertos!